Tengo que ponerme para mí Soltar pa'l de gente que no están pa' mí Ellos no tienen mi visión No tienen mi hambre tan lleno de odio Ando a 120 en el highway Y un animal lane, bitch, get up my way De hacer lo malo tengo tentación Espero que me perdone Dios Me siento vivo, sigo más que nunca Consumo todas las drogas que me gustan Sigo siendo un hijo de la gran puta Que se muera es que no le gusta Yo no forzo, pero ellas me buscan Mujer de mi enemigo amanece en mi ducha ¿Qué hago yo si me buscan? Cuando contigo se disgusta Últimamente le doy a pila, baby mama Si me lo hiciste, ella a mí me la paga Montrico gang gang, fuck lady gaga Sama la verdadera monstra, saca el perico y la marihuana Yo, por mucha gente lo he dado todo Mis sentimientos ahora valen oro Es difícil en esta vida estar solo Pero mi paz no lo intercambio para un toto Es muy difícil para mí comprometerme Muchas mujeres que dependen de billetes Bitch you broke, you don't get no paper Don't make me to be loyal, yo soy delincuente Contigo, yo te doy castigo Seis días de polvo, al séptimo yo resucito Estoy en peligro, mi vida es de un hilo Cuando me deprimo pienso en suicidio No, fuck no, I'm not perfect Hay cosas malas que a mí me divierten Pero si pierdo el balance, todo se pierde lentamente Le pido a Dios que se apodere de mí A mami que no me espere, no voy pa' tan esquivir Porque el amor que recibo es equivalente a lo que tú inviertes Yeah, yeah Oh, na-na-na-na yaşay ahh Oh, na-na-na-na yaşay ahh Oh-oh, na-na-na-na, yesay ahh Oh oh, na-na-na-na, ya yaj ahh Gracias por ver el video.